Esta tarde han venido unos chicos que están buscando una vivienda de tres habitaciones. Porque yo creo que la nuestra se nos ha quedado ya un poquito pequeña de cariño. Vamos a enseñarles un par de viviendas. Yo estoy un poquito nervioso. Yo también, un montón. He detectado que Maete está un poco dudosa. Tenía dos opciones aquí. Tenemos una segunda vivienda que seguro, seguro les va a encantar. Así que vamos a ver qué pasa. Tu Hogar Casa CMT, este domingo a las 9 y media.